En el marco del Día del Escultor, este día, Juan Carlos Aguilar, con 34 años de carrera artística, entregó a la Dirección de Correos y Telégrafos la obra de Jorge Ubico, quien asumió la presidencia en 1931 y se mantuvo hasta julio de 1944. La escultura lleva como nombre El Visionario de Jorge Ubico, es una escultura que está hecha en marmolina, realmente es una escultura muy pensada para la elaboración y estudiada, ya que solo tenía una referencia que fue un dibujo que existe del general y algunas fotografías que fui tomando y por eso a la hora de terminarlo y hacerlo, logramos el efecto que ven aquí. Se le dio una pátina de bronce antiguo en el cual estoy simulando unos cardeníos y tiene obviamente el color oro que le ven por debajo y por encima. Para nosotros como Dirección General de Correos es verdaderamente un honor, insisto, y de veras no existen palabras para agradecerle al maestro este gesto tan hermoso que ha tenido, tan significativo para nosotros. No podemos ponerle un precio, sino un valor que diría yo es incalculable, es un valor incalculable y que realmente nos llena de emoción, nos llena de mucho sentimiento y de mucha gratitud, insisto, y no cabe duda que tenemos grandes artistas en Guatemala. En la parte de atrás del busto se encuentra un hombrecito que se llama El Visionario, que ve más allá de acuerdo a la interpretación del artista. Hasta hoy Juan Carlos Aguilar ha realizado alrededor de 650 obras. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuenta.